¡Casarse en secreto! Mucho más joven que él y que lo hizo únicamente para cubrir apariencias. Definitivamente no te puedes perder de este video. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. A principios de este año, Fernando Colunga había dado una entrevista en donde él había revelado el por qué no se había casado ni había querido tener hijos. Además de que había mencionado cuáles eran las dos características que él buscaba en una mujer. En esa entrevista, Fernando Colunga había mencionado No le tengo miedo ni estoy en conflicto con el compromiso. Yo he dicho que tengo un carácter complicado, porque traigo una locura en la cabeza. ¿A quién le es fácil aguantar los horarios que tenemos los actores? Sobre qué no que está buscando Fernando Colunga en una mujer, él había mencionado seguridad y confianza. Y es que a lo largo de su carrera se ha percatado que las personas con las que él ha salido, a final de cuentas siempre terminan complicándose, gracias a los horarios que él lleva. Digamos que su horario de oficina no es exactamente de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Son horarios completos y totalmente diferentes a los que tiene una persona, por ejemplo, con un trabajo un poco más común. Acerca de la paternidad, este actor había mencionado que la vida no se ha desarrollado como él lo planeaba, pero que ser papá todavía está en sus planes. Pero ahora sí déjame te cuento el gran chisme de la vida. Fuentes del México Daily News corroboraron que el día 10 de agosto, este actor y su actual pareja cedieron el sí quiero. Una pareja que supuestamente mantuvo en secreto durante ya un buen tiempo. Todo empezó porque a inicios de esta semana, el actor fue visto portando un nuevo anillo de compromiso. Y esta fuente mencionaba que la ceremonia se llevó a cabo durante una íntima ceremonia, en donde únicamente asistieron muy pocos familiares, así como varios amigos en una localización completamente secreta. ¿Por qué tanto misterio? Aquí lo raro de esta historia es que a inicios del mes de mayo, la periodista de espectáculos llamada Maxine Woodside, nos había contado que Fernando Colunga y Blanca Soto estaban en una relación. Supuestamente estos dos actores empezaron a salir desde el 2012, cuando compartieron créditos en la telenovela, llamada Porque el amor manda. Maxine Woodside había mencionado que ellos ya hasta vivían juntos en Miami, y que de hecho ambos estaban a punto de empezar la serie. Malverde, el santo patrón. Aquí lo raro de esta noticia es que la supuesta boda de Fernando Colunga no fue con Blanca Soto, sino que se trata de la productora Raquel Flores. Durante muchos años a Fernando Colunga se le relacionó con demasiadas actrices, por ejemplo Talía, Aracele Arámbula, Adela Noriega, y hasta con su manager. Así es, han existido rumores de que a Fernando Colunga le gustan los hombres. Primero que nada vamos a aclarar una cosa. Supuestamente dicen que Fernando Colunga y Blanca Soto terminaron su relación hace dos años. Y es que una de las cosas que más llama la atención es que Raquel Flores solo tiene 33 años de edad. Mientras que Fernando Colunga tiene 54 años, aunque la verdad ni se le notan. Y es que al parecer Raquel tiene una relación demasiado cercana con Fernando Colunga, ya que ella lo acompañó a él mientras hacía una entrevista donde él confesaba que tenía pareja. Y es que varias puentes han afirmado que aunque esta pareja no vive bajo el mismo techo, ambos residen en Miami. Por lo tanto pasan demasiado tiempo juntos. Además por si fuera poco, Fernando Colunga y Raquel Flores también comparten planes profesionales, ya que ambos están planeando hacer una película juntos. Pero eso sí durante toda su vida. Fernando Colunga ha sido perseguido por los rumores, que aseguran que a él de plano no le gustan las mujeres. Y cuando salió esta noticia, esos comentarios rápidamente salieron a notarse. Asegurando que Fernando Colunga únicamente se estaba casando con esta chica, para que la gente dejara de decir que a él no le interesan las mujeres. Y no solo esto, ya que dicen que Fernando Colunga está dispuesto a seguir con este jueguito, ya que también eligió a Raquel para ser la madre de sus hijos. A pesar de que ni Fernando ni Raquel han confirmado esta información, yo quiero saber tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime aquí abajo en los comentarios, ¿qué pareja te gusta más? ¿Fernando Colunga con Blanca Soto? ¿O Fernando Colunga con Raquel Flores? ¿Crees que en verdad Fernando Colunga esté utilizando a esta chica para cubrir las apariencias? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Y activando la campana de notificaciones para que la plataforma te avise cada vez que subamos contenido nuevo. Además recuerda que también nos puedes ver a través de Facebook. En todas partes nos encuentras como Famosos de Cerca. Espero que tengas un maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye.